Ya no estás más aquí Te diviertes contando historias que jamás viví Y en tu voz solo hay Un mensaje que dice gritos algo anda mal, muy mal Tú tienes la respuesta a todos mis problemas No puedes elegir Todos me preguntan y pierdo la paciencia No puedo ya seguir Ya no estás más aquí El vacío se hace más grande Vence que por mí En mí No puedes elegir 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!